Actualmente la estadística nos dice que tenemos por cada 10 matrimonios que se realizan cuatro sentencias de divorcios que se dan. Y no quiero pensar cómo estarán estas estadísticas el próximo año derivado de este confinamiento obligatorio que estamos nosotros viviendo ocasionado por esta pandemia. Y en el 2018 miren los divorcios administrativos. A partir del 2000 tuvo un gran incremento de estos divorcios administrativos. Los divorcios judiciales miren ustedes cómo se ha incrementado. En el 2018 el 3 de octubre fue cuando se dio esta reforma y se admitió el divorcio sin expresión de causa. No se da a conocer bien sino hasta el 2009-2010 y miren ustedes cómo se ha incrementado la cantidad de divorcios judiciales que se han realizado.